salón brajo para todos les comento que vamos a salir en nuestro segundo viaje para ir al refugio pero esta vez vamos a tomar más prioridad en agua todo tanque digamos bidones vacío para llenar agua agua en el lugar donde el padre nos ha dicho por otro lado preparamos tres tubos para dejarlo en el viaje como está como no ha enseñado en el vídeo el de 45 345 dan y 345 que hace vídeos para dejar si nosotros en el momento de que debemos subir no podemos pasar las rutas en coche han dejado el coche o no se puede hacer acá nosotros ya tenemos vamos a ir dejando en tales lugares cerca de las rutas al camino hacia el lugar donde tenemos que ir no que no va a ser el señor entonces ya tenemos preparado también estas mochilas para ir y bueno mucha gente se ha sumado ha bajado pero sabemos que en estos tiempos ya el señor está separando a los escogidos de los llamados por eso aperciban se prepárense porque está esta parte de entre eeuu irán que está aconteciendo pronto va a arrancar y cuando arranca sabemos que si eeuu entra en una guerra mundial el dólar cae mundialmente y si cae mundialmente el dólar la gran mayoría de los países se manejan en dólar entonces ya se imagina lo que pueda pasar si sea haber una recesión de dólar por otra parte estamos nosotros los creyentes en los que creemos por eso acá yo les pido a ustedes que se aperciban vuelva a cenar el eterno y bueno seguir seguir firme porque el tiempo está muy corto y no queda mucho tiempo esto va a ser de un día para el otro como ha sido como los profetas han avisado ha llegado el momento de que arranca todo por eso le pido a todos los hermanos que y hermanas que queden en yeshúa que están firme en esperar pero no es solamente tengo fe me ayuda no trabajen hagan las cosas porque no es tuvo que trabajar 100 años casi para hacer el barco juntando las comidas todos nosotros también tenemos un pequeño tiempo en este momento háganlo si no pueden traten de unirse de hermanos con hermanos pero hagan un bien respeten la torá a hombres háganse la circuncisión mujeres aperciban se no hagan cosas que no se debe y bueno esto es un llamado para todos que el momento ya es pronto y bueno acá te paso este vídeo doctor a que usted también está avisando a todos a todo el mundo así que salón